Peatones imprudentes están arriesgando sus vidas para entrar a la estación de Transmilenio Transversal 91. ¿Cuál es la excusa más frecuente de los infractores? Deysi. Sandra, pues mire, desde el punto donde estos peatones están cruzando ilegalmente hasta el puente peatonal y posteriormente entrar a la estación les toma tres minutos. Sin embargo, los ciudadanos prefieren seguir cruzando por un lugar inseguro. Hola, buen día. Mira, hay un puente a 100 metros, ¿por qué no lo usas? En la localidad de Suba, peatones imprudentes estarían arriesgando sus vidas al cruzar por un lugar no autorizado con el fin de ingresar a la estación de Transmilenio Transversal 91. No, el afán, el afán del día a día y poco más. ¿Dura tres minutos ir allá? El problema es que voy un poco tarde, la verdad. Bueno, ¿qué tal? Peatones imprudentes como estos ponen en riesgo su vida. Miren, el Transmilenio pasando. Y es que a solo 100 metros de este lugar hay un puente peatonal. Sin embargo, ellos deciden arriesgar su vida y cruzar de esta manera. Hola, buen día. Tres minutos le tomo al puente peatonal, ¿por qué no lo usas? Por el afán. El afán es la excusa más escuchada. Con el corre-corre diario en Bogotá, dicen ellos que es más fácil acortar camino. Nos queda más cerca por este lado. En este punto, el semáforo vehicular no aplica para Transmilenio. Por ende, las personas estarían a merced de la velocidad de los articulados. Casi te arrolló en Transmilenio por cruzarte. Ay, no. Además, los conductores denuncian que incluso a veces los peatones deciden cruzar con el semáforo en rojo, lo que podría causar un accidente. Pero de igual tenemos el puente peatonal para cruzar al otro lado. No lo usan. Ahí es donde está el problema. Porque vienen y los arrollan ahí, ¿quién responde? Según la alcaldía distrital, por esta estación transitan alrededor de 90 mil personas y hacen un llamado a usar las zonas seguras para así salvaguardar sus vidas.